Estilo ¡No! Tendencia ¡Ah! No, no, un poquito más Jorge y Alberto Coffer ¡Dale! ¡Qué verga esto! No me gusta, demasiado pretenciosa Eh, yo hablaba del aparato Eh, tampoco le digas así, parece macanudo ¿A qué te dedican, nene? Hago videos leyendo cosas de Wikipedia Después lo subo a Youtube Qué lindo ese, qué bueno No, sí, un poco aparato Bueno, aparato, pero así me hice millonario ¡Epa! Millonario Usted tenés que cobrar el doble, orejita Bueno, bueno Rico, orejita, ¿no? Cómo pasa el tiempo Mirá, mirá Mirá esto Mirá esta película, qué linda Esta es un príncipe de Nueva York Ah, sí Un príncipe africano Sí ¿Qué? Tiene un casamiento arreglado No Cosas de las monarquías de África No va más Él no quiere saber nada Pimba Viaja a Nueva York con su amigo A buscar el verdadero amor de su vida Qué lindo Y ahí arranca Las peripecias típicas De una comedia de los ochentas En esa época Teníamos la peluquería Lope de Vega nosotros No, no, no Lope de Vega es mi apellido Lope de Vega es tu apellido La peluquería estaba en la calle Maipú Estaba en la calle Maipú Le había cortado el pelo a Menen ¿Te acordás? Oh, trae con eso Yo le corté el pelo a Menen Así como lo oís, nene Cágate de risa No, no dije nada ¿Eh? Yo le corté el pelo Mejoró la patilla le hice No dan las fechas Sí, cómo que no La película esta es de 1987 Te has equivocado Es del ochenta y nueve Es del ochenta y siete No, 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 no Ochenta y nueve Ochenta y siete Ochenta y nueve Ochenta y nueve Ochenta y nueve ¿Ochenta y ocho? Wikipedia dice ¿Ochenta y ocho qué? En el ochenta y ocho Ah, el doctor Wikipedia Bienvenido llegó el profesor Wikipedia ¿Sabes qué? Muy lindo Wikipedia Te la tomás de mi la peluquería mía Te la tomás ¿Pero te pago algo? Sí, ochocientos pesos me debe No me tocaste el pelo Están hablando de Mene y de Murphy Tomatela la peluquería Te dejé bastante bonito Da, listo ¿Eh? Tomatela Da, anda y usted Raja, pibe Raja, pibe Paso yo a... A vos no te vamos a cortar el pelo todavía Ahora estamos hablando de un príncipe en Nueva York Esta película Sí La dirigió John Landis John Landis se llama mi primo Eh, no tenés primo vos Alberto Eh, pero si tuviera primo le pondría John Landis Bellísimo nombre Nene Eh ¿Querés ser mi primo? Eh Si querés ser mi primo No quiere No quiere No quiere No quiere John Landis Es el mismo que dirigió el videoclip de Michael Jackson Thriller Eh Esa no Alberto, no te la quiero arruinar, pero... ¿sabés lo que hizo Michael Jackson? Sí, lo sé. Lo sabe todo el mundo. Y no lo juzgo. Y le cambió el color de piel. Y la gente lo discriminó mucho. Hizo cosas más graves. Y no me gustó eso, ¿eh? Hay un documental. Hay una escena de la película... Sí. ...que a Kim sale con Lisa. Contame más. Y aparecen dos vagabundos. Esos viejos son los mismos millonarios que estaban en The Mendigo a Millonario. Es un guiño entre películas. Ok, me la spoileaste. No, Alberto, no se puede spoilear una película de 1983. Sí se puede, porque yo no la vi y me la spoileaste. Me decías alerta spoiler, como dicen ahora, y yo ya sabía, ¿o no? Sí. Me vas a infartar, Coscú. Estoy ido. Está re pegado. ¿Eh? Prendo, prendo, prendo Twitch. Hoy Twitcheo. ¿Se picó? ¿Eh? ¿Se recontropicó? ¿También, no? ¿Qué dijo, no? No sé qué... ¿Sabés lo que me gusta a mí de esta comedia? No, no sé lo que te gusta a vos de esta comedia. Es que funciona muy bien una persona que está en un espacio que le es ajeno. Ah, fuera de la zona del confort. Entonces está el príncipe africano en Nueva York. Ajeno totalmente. Totalmente ajeno. Y en la nueva está el hijo de Akim, new yorkino, en África. Una linda vueltita de tuerca, como dicen. Exactamente. Un plot. Un plot. Un plot. Un plot. Un plot. En la primera mete. Cuba Woody Jr. Uh, palabras mayores. Samuel L. Jackson. Un gran actor. Y en la nueva están Tracy Morgan. Ese que hace un... Y está también Leslie Jones. Oh, esa me hace matar de risa a mí. Muy buena. Muy linda. Dos actores de color. No se dice de color, Alberto. Se dice actores afroamericanos. Listo. Reggio, anotada la corrección. ¿Sabés lo que descubrí entonces? Que a mí me gustan los actores que la van de perdedor. Son estilos de comediante. Ganadores, perdedores. Ben Stiller, que me gusta. Eh, perdedor. Adam Sandler. Perdedor. Andy Samberg. Eh, ganador tierno. Eh, te metas. Eh, Olmedo. Eh, casi siempre ganador. Eh. Male Pichot. Ganadora. Eh, el hijo Pablo Granado. Eh. Me han dicho que es muy bueno, eh. Sí, yo no lo tengo, no. A mí me gusta que el Eddie Murphy es un actor de comedia. De comedia. Eh, que está ahí dándosela con el tema del prestigio y esas pavadas. Por eso es mi actor favorito. Dejáte de joder. Te lo juro que sí. El mío es Julio Chávez, actor argentino. Siempre lo mismo, siempre lo mismo Julio Chávez. ¿Rodrigo de la Serna? Uh, que te canta un tanguito así se te van a dormir los huevos, ¿no? Robert De Niro, Alba Chino, Eddie Murphy. No me gusta. Eddie Murphy. Tengo un datito de color, Alberto. No se dice dato de color, se dice dato afroamericano. No, no, no. Sí. O sea, de la primera Príncipe en Nueva York a esta segunda han pasado 33 años. No me enganché con el dato. James Earl Jones es el que hace la voz de Darth Vader en Star Wars. De Mufasa también hizo la voz. De Mufasa también, querido. ¿Qué quieren hacer un podcast? Acá no es. Esto es una peluquería de familia, ¿eh? Falta mucho para que me corten el pelo. Y dale con el pelo. A él no lo puedo echar porque es mi socio. Pero vos tomatela. ¿No me van a cortar el pelo? No, tomatela. Dale, dale, pilichos. ¿Vos no me vas a cortar el pelo? No, y... Chau, está lejos, ¿eh? ¿Sabes por qué me gusta a mí esta película? A ver, contá. Y me va a gustar la peli por el personaje del peluquero. Es muy yo. Es todo lo que está bien. Ese actor es el mismísimo, Eddie Murphy. ¿En serio? Te lo jodí. Está jodiendo. No lo puedo creer. ¿Y el cantante de Sound, que también es excelente? Eddie Murphy. Ah, ya entendí el truco. El reverendo también es Eddie Murphy. Ese es Arsenio Hall. El amigo. Entre ellos dos hacen todos los personajes. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Hola, ahí te entendimos. ¿Sabes para qué hacen eso, no? No. No, no entiendo. ¿Qué? Dinero. ¿La quiere toda, Eddie? ¿La quiere toda para él? ¿En lugar de repartir con otros actores? ¿Qué le costaba llamar un peluquero? ¿Todas la quieren los de Hollywood? Producto berre esta. ¿Qué le puedo ayudar, chico? Me quería hacer un corte de pelo. Ah, quería corte de pelo. Claro, no vas a venir a pedir fiambla acá, estúpido. ¿Qué? Claro, ¿qué? ¿Vas a una pañalera y qué pedís? ¿Pañales? ¿Y si vas a un lugar que venden palitos de la selfie, qué pedís? ¿El palito de la selfie qué vas a pedir? Claro, claro. ¿Y si va a un lugar, una verdulería a las 4 AM, qué pedís? Cocaína, tres tiros, para tomar con amigos, para divertirte. Está muy bien. Ya. Ven, vení. Dale, vení. Sentate, sentate. ¿Por acá? Sí, sí. ¿Qué te hago, nene? Quería estar un poco menos merza. ¿Un poquito menos merza? A ver. ¿Listo? Tuqui, quedaste bonito, ¿eh? Muy bonito. Bueno. Un poquito más. Gracias por ver el video.